Para nosotros, pues, es un gusto muy, muy grande el poder contar con ustedes como parte de nuestros estudiantes. Esperamos, pues, que durante estos años que van a pasar junto a nosotros, ustedes, pues, puedan sanear todas esas dudas, todas esas inquietudes que tienen acerca de su profesión de administración de empresas, no olvidándose de aquellas particularidades que tienen que ver con la ética, que tienen que ver con los valores personales, combinados con la ciencia que nos hacen, pues, de cada uno de nosotros personas aptas para ser partícipes de la economía y de la producción de nuestro país y del mundo, ¿no? Como les digo, para nosotros, pues, es un gusto enorme el poderlos tener aquí con nosotros. Y antes de dar inicio a las jornadas, pues, quiero invitarles a ver un video institucional preparado justamente para ustedes, dándoles la bienvenida. Los estudiantes nuevos que se incorporan a la UTPL van a encontrar una universidad innovadora, emprendedora, dinámica, activa, que cumple 50 años, con una gran infraestructura que espera acogerlos muy pronto. Como verás, la UTPL es un lugar que también te ofrece posibilidades de hacer deporte, cultura. Crecerás no solo como profesional, sino también como persona. Tendrás actividades también para desarrollar tu vida espiritual, para crecer en definitiva. Cada día querrás más formar parte de esta universidad. Te encontrarás con personas que queremos verte, que cumplas tus sueños. Te encontrarás con docentes dinámicos, innovadores y apasionados que daremos lo mejor de nosotros por ayudarte a crecer. Te encontrarás con profesionales que nos reinventamos cada día para hacer de tu paso por la universidad algo extraordinario. En la UTPL no solo vienes a recibir enseñanzas y a aprender, sino que por la formación humana que vas a tener y todas las experiencias de convivencia, vas a desear cada día ser más. ¡Bienvenidos a tu universidad! Muy bien, ahí tuvimos los saludos de parte de nuestro rector de la universidad y también de la vicerectora de Misiones Universitales. Entonces, con este saludo que les acabamos de presentar, pues vamos a dar inicio a las jornadas de nuestra carrera de administración de empresas. Sí, quiero indicarles también que lo que ustedes nos vayan escribiendo en el chat, pues van a ir siendo saneadas sus inquietudes poco a poco, ¿no? Bien, ¿qué vamos a tratar el día de hoy? El día de hoy vamos a tener con nosotros también la presencia de nuestro director de carrera, el magíster Julio Ríos, del equipo de calidad, con quienes trabajamos dentro de la titulación de administración de empresas. También vamos a conocer un poquito a nuestros estudiantes de la carrera y con el testimonio de una de sus compañeras estudiantes. Luego vamos a tratar acerca del perfil de ingreso, perdón, a la carrera. ¿Qué perfil tienen que tener ustedes para poder desenvolverse y desempeñarse un poco más, ¿qué se podría decir como holgado en nuestra carrera? Luego de ello vamos a presentar la malla curricular para que ustedes conozcan cuáles son las asignaturas que tienen que aprobar, cómo están distribuidas y sobre todo, pues, cuáles son los beneficios que obtienen de cada una de ellas, ¿no? Para eso vamos a hacer una descripción de la malla, una presentación y una descripción de la malla. Luego de ello vamos a exponer cuál es el perfil de ingreso con el que ustedes van a obtener su título universitario. Tienen que cumplir ciertas competencias, tienen que cumplir ciertas características que los hacen acreedores del título profesional. Luego de ello vamos a tener un poquito de actividad con ustedes porque no solamente nosotros vamos a conversar, sino que también, pues, les vamos a dar la oportunidad de ustedes de que también nos indiquen cuáles son sus expectativas en cuanto a la carrera y, pues, les hemos preparado un pequeño taller para poderlo trabajar y poderlo trabajar juntos, ¿no? Luego vamos a realizar una pequeña síntesis general de todo lo que hemos conversado y, por último, vamos a dar paso a preguntas, a inquietudes que ustedes tengan acerca de la carrera y que nosotros, pues, muy gustosos les vamos a dar respuesta, ¿sí? Entonces, en una primera parte, pues, vamos a dar paso a nuestro director de la carrera, el magíster Julio Ríos, quien se va a dirigir a ustedes con un mensaje de bienvenida. Julio, por favor. Muchas gracias, Dayanara. Muchas gracias, Paul, por su presentación. Bueno, estimados estudiantes, para mí es muy grato poder dirigirme a ustedes. Conocemos que estamos en una situación diferente. Esta situación de la pandemia en realidad demanda nuevos profesionales. Y es lo que, en realidad, donde un administrador de empresas sobresale. En tiempos de crisis, en tiempos de dificultades, nosotros somos llamados a poder gestionar estos cambios. Estamos atravesando muchos cambios dentro del mundo. Tenemos que ver cómo la transformación digital influye sobre nuestras organizaciones. Ahora vemos cómo en este momento estamos conectados a través de Zoom en todos los diferentes lugares del país, incluso internacionalmente. Tenemos que analizar cómo estas herramientas están modificando la realidad de las organizaciones. Entonces, ustedes son los llamados a cambiar esta realidad. Poder transformar digitalmente a las empresas, poder innovar sobre las organizaciones, sobre sus procesos. La carrera de administración de empresas, como tal, les brinda muchas oportunidades. Yo siempre he considerado que la carrera les da una gran flexibilidad. Ustedes, dentro de esta malla, van a poder conocer muchos elementos de una organización. Algunos de ustedes van a especializarse en alguno de ellos. Por ejemplo, tenemos el marketing, la calidad, las operaciones, las finanzas, el tema del comercio electrónico, comercio exterior, el tema del emprendimiento. Entonces, esta carrera, como tal, les brinda una amplia cantidad de oportunidades para que ustedes después ejerzan su labor profesional, puedan especializarse, puedan generar nuevos emprendimientos. También la carrera toma en cuenta dos elementos principales que ustedes deben considerar durante su plan de estudios. Recordemos que dos de los campos principales que tiene un administrador de empresas son el análisis de escenarios y de los recursos empresariales y también la toma de decisiones. En el análisis de los recursos empresariales, ustedes deben ser capaces de generar metodologías, herramientas, técnicas que les permitan analizar el entorno y poder conocer cuáles deberían ser estos factores críticos de una organización para obtener el éxito. Finalmente, con este análisis basado en métodos científicos, en datos, en información, en conocimiento de la organización, ustedes van a poder lograr tomar las decisiones de una organización. Al final, este aspecto de la gerencia es muy interesante, es muy amplio, que todos ustedes van a desarrollar estas competencias. Finalmente, yo les hago llegar a todos un saludo muy fraterno. En realidad, es una carrera que les brinda muchas oportunidades. Estoy gustoso de que todos ustedes hayan escogido esta carrera. Y bueno, estamos predispuestos, todos los docentes, el personal del equipo de calidad, el personal administrativo, a generar un buen servicio educativo. Más que nada, nuestra idea es poder innovar en este aspecto de la educación y que ustedes logren tener las herramientas necesarias para generar un aprendizaje significativo. En este primer ciclo, dentro de la carrera de administración de empresas, vamos a tener el aspecto de los simuladores, que es bastante interesante. Vamos a hacer un seguimiento académico a través del aspecto de docente integrador. Y siempre recuerden que cuentan con nosotros para cualquier tema, cualquier novedad. Por favor, yo les pido, pregunten a sus docentes, contáctense con su centro universitario, con sus secretarias. Entonces, recuerden que nosotros estamos para brindarles el apoyo necesario para que generen estas competencias de la administración. Y al final, ustedes tengan una capacidad en su perfil profesional para desempeñarse en varios ámbitos. Yo siempre he creído que la administración de empresas tiene mucho futuro y ustedes van a conocer un ámbito bastante interesante de la sociedad que nos permitirá al final generar un valor. Ese valor agregado que ustedes pueden brindar a las organizaciones, a las empresas, es un valor muy importante para toda la comunidad. Así que les animo a que sigan ustedes formándose, sigan estudiando y les deseo el mayor de los éxitos en este primer ciclo y que ustedes continúen con este sueño de obtener su título profesional. Muchas gracias, Dayanara. Pueden, por favor, continuar. Entonces, continuando con nuestra exposición, queremos indicarles cuál es el objetivo de haberlos reunido el día de hoy. Bueno, lo que nosotros pretendemos es informar a ustedes cuáles son las características y cuáles son aquellos procesos que ustedes tienen que cumplir, ¿no? Y que también nosotros, tanto como docentes, como también la parte administrativa, debemos de cumplir con ustedes para que sus estudios en la carrera de administración de empresas se puedan fortalecer, ¿no es cierto? Se puedan fortalecer y que su formación sea lo más llevadera posible. Sí, eso no significa que durante el tiempo que ustedes van a estar con nosotros no vayan a tener algún tipo de problema. Pero para eso, como Julio nos acaba de indicar, ustedes cuentan con sus docentes, cuentan con el director de la carrera, que es Julio, cuentan con un equipo de calidad, cuentan también con las secretarias de la titulación. También tenemos otras instancias con las que ustedes pueden contar, por ejemplo, cuando no tienen solamente problemas académicos, a lo mejor también un problema personal, y que ustedes consideren que se podría conversar con alguien más, pues para eso está Misiones Universitarias. Ya conocieron a la directora, a la subdirectora, perdón, que, vicerectora, que les acaba de dar un mensaje, ¿no? Tenemos varias instancias en la universidad que están precisamente o fueron creadas para beneficio de ustedes, ¿sí? Vamos a hablar en este momento acerca del perfil de ingreso. ¿Cuáles son las características que ustedes tienen que tener o que tienen que cumplir para poder ser parte de la titulación de administración de empresas? Deben de cumplir ciertas características que les vamos a indicar en este momento, que son precisamente 12. La primera, pensar rigurosamente. Nosotros estamos desenvolviéndonos en una carrera que es, o que demanda de ustedes mucho pensamiento, mucha decisión, mucho contraste entre la razón y la ciencia, de tal manera que les permita ver cuál es la estrategia más adecuada para tomar decisiones. Recuerden que sobre sus hombros van a estar no solamente una empresa, detrás de la empresa hay muchas personas y esas personas tienen familias. Entonces, la responsabilidad con la que ustedes van a trabajar cuando sean profesionales es sumamente grande. Y en ese momento, pues, el pensar rigurosamente les va a permitir a ustedes, pues, tener una visión un poco más amplia, una creatividad mucho más activa, van a poder ser parte de proyectos de innovación, etcétera, ¿no? La segunda característica es de que tienen que comunicarse efectivamente, ¿no es cierto? Ustedes tienen que ser unos comunicadores de todo lo que sucede, ¿no? Tienen que ser unos comunicadores de todo lo que ustedes piensan, tienen que ser comunicadores de lo que han investigado, etcétera. Una tercera razón, una tercera característica es razonar numéricamente. Ustedes ya vienen con conocimientos desde el colegio de materias relacionadas con la matemática, relacionadas con la estadística. Entonces, aquí, pues, las vamos a poner a trabajar a estos conocimientos, pero ya no solamente vamos a plantear fórmulas, no solamente vamos a desarrollar una fórmula, sino que aquí la vamos a analizar, la vamos a razonar a esa fórmula, para qué nos sirven esos resultados, ¿sí? Luego, otra de las características son las herramientas tecnológicas de forma, utilizar herramientas tecnológicas de forma reflexiva y pragmática. Asimismo, así como ustedes vienen con conocimientos en ciertas materias que les van a servir en la universidad, también vienen con conocimientos tecnológicos. Más ustedes, aún mucho más que nosotros, saben manejar, pero a la perfección, lo que son todos los dispositivos tecnológicos. Pero, como les estaba indicando hace un momento, esto nos tenemos que contrastar, pues, con la parte reflexiva, con la parte de pensamiento crítico, ¿no? Tenemos que volvernos críticos, personas que podemos hacer propuestas también, ¿no? Entonces, las herramientas tecnológicas no sirven de nada si no son analizadas, si no son comprobadas, si no son, si no hemos explicado el por qué, el por qué las utilizamos. También, otra característica que tienen que tener es comprender su realidad natural. Nosotros nos estamos desenvolviendo en un ambiente muy amplio, que varios sectores están siempre influenciándonos, el sector económico, el sector social, la salud, la educación, todos esos factores que se conocen como factores macroeconómicos, pues, están influenciándonos a nosotros al momento de tomar decisiones. Entonces, tenemos que conocer, el administrador de empresas, al igual que un economista, por ejemplo, nos transformamos en unos pequeños todólogos para poder llevar la administración de una empresa. Tenemos que conocer de todo, ¿no? Entonces, tenemos que también, no solamente tener ese conocimiento técnico, sino también el conocimiento natural, con la experiencia de allá afuera, ¿no? Otra característica es conocer y valorar su historia y su realidad sociocultural. El conocimiento del ambiente en el que ustedes se desenvuelven, el conocimiento de lo que está sucediendo en el país y en el mundo, el conocimiento de lo que ha sucedido antes, desde las estrategias que fueron tomadas antes en cuanto a administración de empresas se requiere, pues, todo eso ustedes lo tienen que valorar, lo tienen que conocer, son bases. Muchas de las veces uno recibe, por ejemplo, la asignatura de fundamentos de administración. ¡Ay, qué asignatura parateórica! Pero realmente, si ustedes no conocen los fundamentos de la administración, cómo fue creada, cómo fue concebida esta administración, pues, dudo mucho que puedan, en un futuro, tomar decisiones. ¿Sí? Otra de las características es actuar como ciudadano responsable para lograr su desarrollo humano. Como les digo, a través de sus estudios, ustedes van a estar en constantes propuestas que tienen que hacer para mejorar su desarrollo, tanto productivo como económico del país, ¿no? ¿Cierto? O de su ámbito de la ciudad en la que se encuentran. Entonces, estos accionarios tienen que ser responsables, tienen que ser disciplinados. Y, sobre todo, pues, tienen que estar a la par, ¿no?, de los recursos con los que contamos. ¿Sí? Manejar sus emociones en la interrelación social. Yo suelo decirles a mis estudiantes que cuando nos estamos formando académicamente, nos transformamos en una familia. Es decir, estamos con nuestros, se podría llamar hermanos estudiando dentro de la carrera. Pero, al mismo tiempo, estos hermanos con los que estamos compartiendo se transforman en nuestras competencias al momento de tener que salir de ella, ¿no? Entonces, tenemos que volvernos no competentes, no la competencia del compañero, sino que tenemos que volvernos competitivos. Hay una diferencia entre la competitividad y la competencia que se encuentra precisamente en el hecho de que una persona que se vuelve competitiva cuando se vuelve mejor que los demás, pero no va solo, sino que los demás van con él, van a la par con él. Ahí se vuelve una persona competitiva porque está formando un gran equipo de trabajo. Cuidar su salud y bienestar personal. Como les digo, ustedes no solamente cuentan con profesores, no cuentan con secretarias, sino que también cuentan con un equipo médico que se encuentra, un equipo psicológico que se encuentra a disposición de ustedes. Ustedes tienen beca para hacerse atender ahí en nuestras instalaciones. Ustedes cuentan con personal de misiones universitarias que también brindan apoyo familiar. Entonces, les hacemos un llamado a cuidar su salud, a cuidar su bienestar, aprovechando precisamente estas becas que la universidad les ofrece de salud para que ustedes puedan acceder a estos servicios. El interés por la investigación para aprender, emprender e innovar. Estimados estudiantes, si ustedes no aprenden a investigar, si ustedes solamente se limitan a colocar en Google un tema y a copiar lo primero que se sale, realmente la competitividad que estaba hablando hace un momento no va a resultar en ustedes. La investigación tiene que volverse sumamente rica. Existe muchísima información en internet que ustedes la pueden utilizar, que ustedes la tienen que utilizar y que la tienen que valorar, la tienen que analizar y emitir sus propios criterios. La investigación para emprender, porque administración de empresas les ofrece, aparte de todo, les ofrece una cátedra de emprendimiento. Si ustedes quieren crear una empresa o ya la tienen a la empresa pero no saben cómo despuntar con ella, pues tenemos una cátedra de emprendimiento en la que ustedes se pueden también ser parte de ella por medio de un itinerario que ya les vamos a conversar más adelante, por medio de un itinerario en el que ustedes se pueden transformar en emprendedores, dueños de sus propias empresas y todo eso lo van a hacer mientras estudian. Ah, pero qué difícil estudiar, trabajar y emprender. Pues tenemos estudiantes que lo están haciendo y que venden sus productos a nivel internacional. Así que esa no es una limitante. Sacrificio, sí, muy grande, grande, muy grande, pero no es una limitante. Aprender de forma continua. Los conocimientos que otorga el profesor en clase no son los únicos con los que ustedes tienen que contar. Como les digo, el internet tiene muchísima información y es a toda esta disposición de ustedes. Y por último, la solidaridad y la implicación social. Una de las partes que caracteriza a la UTPL es el trabajo que tiene con las comunidades que más nos necesitan. ¿Sí? Entonces, para ello, ustedes tienen que estar predispuestos a trabajar con estas comunidades, a ser solidarios, ¿sí? A ser empáticos con estas personas que nos necesitan y sobre todo a tener la voluntad de implicarse socialmente en el mismo. A continuación, les voy a presentar la malla curricular. ¿Sí? Ustedes, si visitan la página de la utpl.edu.es y nos vamos a la parte de formación, ahí vamos a encontrar todas las carreras que la universidad nos ofrece y entre ellas está, pues, y primerita, está la carrera de administración de empresas en las que ustedes están matriculados. Entonces, en esta parte ustedes van a encontrar su malla curricular. Como ustedes pueden ver, esta es la malla curricular en una primera parte. es decir, solamente constan el primero, el segundo, el tercero y el cuarto ciclo. Esto significa que la unidad básica, es decir, aquellos conocimientos que ustedes necesitan fortalecer, conocer, fortalecer e investigar para poder ser unos excelentes administradores de empresas, ¿sí? Se encuentran en la unidad básica y se los da en las primeras, en los primeros ciclos, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden observar aquí, tenemos materias de diferentes colores que están siendo parte de la malla, ¿no? Entonces, dirán qué significan cada una de ellas, ¿no? Entonces, por ejemplo, las materias de color amarillo, ¿no? Son las materias pues de formación básica que se utilizan dentro de la carrera, que son propias de la carrera. También tenemos los de color lila que son los practicums, es decir, las prácticas pre-profesionales en donde ustedes tienen la oportunidad de compartir con la comunidad y obtener experiencia real de lo que está sucediendo, ¿no? De su materia, ¿no? También tenemos los de color azul que son materias de formación básica, es decir, que son materias que todos los estudiantes de toda la universidad sin excepción la siguen y que son propias para fortalecer la parte, se podría decir, humana y espiritual de nosotros. Es decir, por ejemplo, esta ética y moral que se la requiere en todas las carreras, esta antropología básica que también se la requiere, fundamentos matemáticos, ustedes saben que la matemática se la utiliza absolutamente en todo y el humanismo, universidad y cultura que también son conocimientos básicos generales que tienen que tener, ¿sí? Más adelante vamos a ir explicando cada una de ellas. Miren, si ustedes ven en la parte derecha de su malla está el número de créditos que ustedes van a obtener en el momento en el que aprueban todas las materias de cada ciclo, ¿sí? Son 15 créditos por ciclo que ustedes tienen que obtener. María Belén, más adelante vamos con la ronda de preguntas, anótela por favor para que no se nos vaya a olvidar. Luego tenemos las materias en cambio de unidad profesional. Las materias de unidad profesional, aquí ustedes ya están, ya inician su preparación propiamente profesional. En las anteriores fue de conocimiento básico, aquí ya viene la preparación profesional, aquí ya ponen en práctica mucho más lo que han conocido anteriormente. Esto corresponde a los ciclos sexto, séptimo y octavo. Como ustedes pueden ver, los colores prácticamente se repiten, sin embargo, existen dos colores más, tres colores adicionales a esta parte. Aquí viene un tantito lo más fuerte de lo que es la carrera. Uno de ellos es el color naranja que habla de la propuesta de investigación. Miren ustedes, en sexto ciclo, ustedes ya tienen que presentar su propuesta de investigación para graduarse. ¿Sí? El color verde también es un practicum, pero a diferencia de los otros practicums, aquí en el color verde practicum 4.1 y 4.2, ustedes realizan su tesis. O aquellos estudiantes, ya más adelante vamos a hablar de las opciones de titulación, o los estudiantes que van por examen complexivo, pues también se preparan para ello, ¿no? Entonces, aquí tienen ustedes un año para poder realizar su tesis. Eso quiere decir que no tienen que esperar a terminar la universidad para empezar a hacer su tesis, sino que se gradúan con su tesis universitaria en el mejor de los casos. Y por último, tenemos estos, estas asignaturas que son de, están de color blanco, pero también tienen una, en vez de una línea, tienen líneas entrecortadas. A estos se los conoce como itinerarios. ¿Sí? Los itinerarios son especializaciones que hemos preparado para la carrera de administración de empresas. Tenemos dos itinerarios. El primero es sobre comercio exterior. Aquellas personas que tienen una inclinación por el comercio exterior, pues aquí tenemos, bueno, a medida que ustedes van estudiando, pues van viendo cuál es la preferencia o hacia qué rama de la administración de empresas. Ustedes quieren ser partícipes. El itinerario de administración de comercio exterior cuenta con tres asignaturas. El itinerario en sexto ciclo, internacionalización de la empresa, comercio exterior. En el séptimo ciclo, tenemos inteligencia estratégica y metodología de internacionalización. Y en octavo ciclo, internacionalización de la empresa, e-commerce. Está muy en boga ahora el e-commerce, el cómo vender por medio del internet. Y el otro itinerario, no sé si recuerdan que hace un momento les dije que tienen la oportunidad de crear su propia empresa o de fortalecer la que ustedes ya tienen, pues aquí está el itinerario, justamente que se llama modelo de nuevos negocios. Para poder ingresar a este itinerario, pues ustedes tienen que aprobar una asignatura que se encuentra en ciclos anteriores que se llama emprendimiento. Aprueban emprendimiento y se pueden matricular en cátedra de emprendimiento o en itinerario 2, que en este caso es el modelo de nuevos negocios. En el sexto ciclo, verán desarrollo empresarial de nuevos negocios. En el séptimo, gestión de nuevos negocios. Y en el último, el modelo de nuevos negocios, gestión de la innovación empresarial. Es decir, en el primero, lanzan ideas de negocio, en el segundo, ya se quedan con una y empiezan a trabajarla, ya empiezan a salir adelante con el producto y por último, pues ya tienen un modelo de negocio listo para ponerlo en marcha. Hay una pequeña característica de estos itinerarios. Si es que yo me matriculo en comercio exterior, yo ya no puedo tomar el itinerario 2 de emprendimiento. ¿Sí? De nuevos negocios. Solamente tienen ustedes que escoger una opción. O se matriculan en el itinerario 1 o en el itinerario 2. Y con eso culminan la carrera. ¿Sí? Entonces, Paul, ¿me ayudas, por favor? ¿Sí? Aquí les tengo un pequeño resumen de lo que les acabo de indicar. Tenemos 22 asignaturas de unidad básica. ¿Sí? 22 asignaturas de unidad básica que van desde el primer ciclo hasta el cuarto ciclo. Tenemos 20 asignaturas de unidad profesional que va desde el quinto hasta el octavo ciclo. Y tenemos dos asignaturas de integración curricular que va del séptimo y octavo ciclo que son precisamente los practicums en donde ustedes pues pueden realizar su tema de tesis. ¿Sí? Las materias de unidad básica como ya lo había indicado pues son aquellas materias de aprendizaje en ciencias y disciplinas que sustentan la carrera. Metodologías, instrumentos que les ayudan a ustedes a conocer cómo investigar, cómo aplicar ciertos modelos y sobre todo a conocer la historia de la carrera. En la unidad profesional como les había indicado son propiamente ya para su conocimiento en el campo de estudio los practicums son directamente ya realizados en empresas. La carrera de administración de empresas mantiene convenio con muchas empresas a nivel nacional en donde ustedes son colocados. ¿Sí? En donde ustedes van durante un ciclo académico a cumplir 200 horas de práctica en temas relacionados con la administración de empresas. ¿Sí? Y por último tenemos pues la unidad de integración curricular en donde están los practicums y sobre todo pues está la parte de la parte de realizar su tema de tesis o de prepararse para el examen complexivo. ¿Sí? Aquí están los itinerarios. ¿Sí? El itinerario se desarrolla en sexto, séptimo y octavo ciclo. Como les dije, los itinerarios tenemos dos, pero ustedes solo pueden matricularse en uno. La práctica pre-profesional que se da en los ciclos cuarto, quinto y sexto. Tenemos práctica práctica uno, el práctica dos, el práctica tres y la unidad curricular que tenemos el práctica cuatro punto uno y cuatro punto dos. Bien, aquí entramos a una parte que es un tantito pues se podría decir como la expectativa mayor que tenemos todos al momento de matricularnos en una universidad que queremos obtener nuestro título universitario. Ustedes tienen dos opciones, dos opciones para graduarse. Pueden escoger cualquiera de las dos, solamente una. Tenemos en primer lugar el trabajo de titulación o lo que más conocemos como tesis. ¿Sí? La tesis que todo el mundo suele hablar, que todo el mundo dice que es muy sacrificada, pero que al final nos da un fruto sumamente bueno, sumamente satisfactorio. ¿Sí? Es el resultado de una investigación, es el resultado de una propuesta, es el resultado de una evaluación, de un diagnóstico muy grande que se ha hecho sobre ciertos temas. Por lo regular estos trabajos de titulación, los temas son lanzados, son propuestos por profesores, pero también ustedes pueden tener la... Ustedes también pueden proponer sus propios temas, ¿no? Y por otra parte tenemos el examen complexivo, que es un examen, ¿no? Es un cuestionario y también un ensayo que a ustedes les va a permitir pues indicar, ¿no? Garantizar que están aptos para poder ser ya un profesional. se podría decir que el examen, este cuestionario pues tiene una... tiene la misma cantidad de créditos que un trabajo de titulación, por lo tanto pues las preguntas son un tanto más se podría decir como concentradas de análisis, de comprensión de cada una de las asignaturas propuestas para el examen complexivo. Entonces, pues la complejidad, esa era la palabra que no me salía, la complejidad que tiene el examen complexivo es muy alto a diferencia de los exámenes de sus asignaturas normales. ¿Sí? Entonces tenemos dos tipos de formas para graduarse o para obtener su título universitario, tanto para el trabajo de titulación como para el examen complexivo, ustedes cuentan con un equipo de profesores que les que les ayuda pues a desarrollar, les encamina, ¿no es cierto?, para ustedes poder culminar bien estas dos opciones de titulación. Bueno, nosotros dentro de la unidad básica tenemos cuatro periodos, ¿no es cierto?, académicos, cada periodo equivale a seis meses de formación, el 68% de asignaturas pertenecen a la unidad básica, tienen solamente un practicum, también tienen un proyecto de integración de saberes y han cumplido en esta primera fase de unidad básica 60 créditos. En la unidad profesional ustedes tienen cuatro periodos académicos, 55% de asignaturas son de fundamentación teórica, el resto es práctica, tienen dos practicums, dos proyectos de integración de saberes, 60 créditos que se cumplen en total 120 créditos de la malla, el desarrollo del trabajo de titulación y dos itinerarios a su disposición. Sí, y por último, pues, dentro de la malla ustedes no encontraron o no van a poder visualizar que exista la asignatura de inglés. Antes, en las mallas anteriores existía inglés, en las mallas de rediseño, no existen. El inglés, sin embargo, es un requisito indispensable y obligatorio para poder obtener su título universitario. Para ello, pues, la universidad prepara a nuestros estudiantes en lengua extranjera. Para ello, pues, también tenemos convenios de certificaciones internacionales con las academias de Berlis, Pearson y Campus. ¿Sí? Esto es para los estudiantes de modalidad abierta y a distancia, donde también tienen una opción de examen de idoneidad para aquellas personas que ya tienen un nivel de inglés B1, pueden dar ese examen de idoneidad, caso contrario, pues, tendrían que matricularse en cualquiera de las academias que les acabo de indicar. Bien, con esto, pues, finalizo yo mi presentación y voy a dar paso a mi compañero Paul Sarango para que les explique un tanto más acerca de cuál es el rol que tiene el docente dentro de la carrera de administración de empresas. ¿Sí? Paul, buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias, Nayonara. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Nayonara, muchas gracias, Julio, por la introducción y muy buenas buenas noches con todos, bienvenidos a esta jornada de asesoría que le hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Antes de empezar, me gustaría agradecerles primero por confiar en la UTPL y luego por seleccionar una de las mejores carreras de la universidad como es administración de empresas. Para mí es un verdadero placer esta noche acompañarlos, soy uno de la primera promoción de esta carrera, tenemos aproximadamente 20 años de formar administradores de empresas, entonces hay un gran recorrido, una gran experiencia con profesores formados en las mejores universidades del mundo y sobre todo con equipos que en sí hacen docencia, hacen proyectos de vinculación, hacen investigación y eso es lo importante y lo dinámico que tiene esta carrera. Voy a empezar comentando, ya lo decía sobre las funciones que tenemos los docentes, en este caso los tutores que estamos al frente de cada uno de los componentes o de las materias de la malla que Dayanara acaba de socializar y la que ustedes están iniciando y van a transcurrir durante mucho tiempo aquí, entonces uno de los objetivos es que tengamos una tutoría, como ustedes lo pueden ver, la mayoría de materias en su totalidad son automatizadas, así que tenemos toda la planificación dentro de nuestro EVA Canvas, nuestro EVA Canvas siempre tiene que ser visitado por ustedes, es importante que siempre se conecten porque los profesores día, semana a semana colocamos anuncios de cómo va a ser la actividad de la tutoría, de cuáles son los contenidos que vamos a ir desarrollando, de cuáles son las unidades que tienen que ustedes leer, prepararse y luego también ver algunas orientaciones, sobre todo en la parte de las actividades que tiene cada componente y es importante que esa orientación siempre se vea reflejado entre el docente y ustedes, entonces ustedes están en todo el derecho de conectarse cada una de las, cada uno de los, de los EVA Canvas consta un link de Zoom donde ustedes tienen la tutoría donde pueden hacer clic y conectarse en los horarios que los docentes les colocan un montón de recursos y también si no pueden asistir por motivos de trabajo porque también tienen ustedes algunos trabajos pueden revisar luego porque cada uno de nosotros dejamos grabando la sesión y sobre todo lo hacemos con los estudiantes que se conecten ahí dejando las indicaciones y siempre estas clases quedan grabadas en la plataforma de Zoom y luego el docente la comparte dentro de EVA Canvas entonces decirles que se apoyen mucho en los tutores que sobre todo para que desarrollen estas competencias que hay algunos trabajos posiblemente que se les dificulte entonces están ustedes en su derecho de asistir no solo a la tutoría también tienen otras herramientas en el EVA como son los mensajes de correo de entrada entonces ustedes se van a la parte izquierda de su EVA tienen ahí también para escribir en un correo y realmente creo que a partir de la pandemia mejoró notablemente lo que nosotros estábamos trabajando posiblemente antes de pandemia en modalidad abierta estábamos que nos enviábamos un correo posiblemente el profesor lo vio el correo lo respondía después de 48 horas posiblemente lo respondía de forma idónea posiblemente ustedes también lo entendían entonces había ese periodo de tiempo que se iba de 3, 4 días como universidad y sobre todo en esta pandemia y con las herramientas de innovación que posee la universidad lo hemos reducido esa brecha entonces ahora es muy sencillo prender un micrófono estar ahí con una cámara y dejar grabando para que ustedes no se puedan perder nada de las tutorías que da el docente de los diferentes componentes semana a semana es importante que se conecten a estas tutorías porque ustedes aquí van a lograr desarrollar las competencias que están planificadas entonces por un lado tienen el plan docente que ustedes deben tenerlo impreso o como les gusta ustedes lo pueden leer digitalmente también tienen un link de descarga de una guía didáctica también donde tienen en esta guía didáctica un sinnúmero de recursos que cada uno por unidades tienen algunas actividades de autoaprendizaje tienen algunas autoevaluaciones en sí tienen recursos que están con vínculos videos la mayoría de guías son diseñadas de forma práctica y ustedes tienen que aprovechar estos recursos que la universidad les da yo creo que la universidad en ese sentido tiene una gran experiencia sobre todo en la en la creación de recursos académicos a través de sus docentes a través también de los departamentos y sobre todo la parte digital entonces aprovechen que la universidad se los da a ustedes y miren siéntense orgullosos de su universidad porque la mayoría de otras instituciones no lo tienen entonces aprovechen ese tipo de tutorías hagan la parte de preguntas la parte de si no comprenden algo de escribir un correo de escribirles un mensaje y sobre todo la parte del chat que ustedes lo tienen ahí día a día para que lo puedan desarrollar con sus docentes también cómo estudiar en la MAD miren esto sí es un un gran reto porque primero felicitarlos porque atreverse a dar un paso y teniendo múltiples ocupaciones o teniendo una familia teniendo un trabajo y teniendo otra carrera posiblemente sin número de actividades que ustedes tienen el estudiar en modernidad a distancia se requiere de una disciplina y eso es lo interesante y lo rico llamémoslo así del estudiante de la abierta porque tiene otro tipo de formación y otro tipo de perfil el estudiante de la abierta consume más literatura es decir lee más en sí se prepara más planifica más el tiempo entonces esa es la parte que ustedes deben tratar de hacer en cada uno de los componentes planificar ese tiempo siempre como más nosotros y como TPL estamos enfocados en ustedes ustedes son nuestro foco de atención como es el estudiante y para eso ese foco de atención que es nuestro recurso más valioso tenemos la parte del tutor que les comentaba cuáles eran las funciones del docente los recursos educativos abiertos tanto en digital que los tienen ahí y la parte de anuncios y los recursos adicionales que entrega cada docente y por supuesto una plataforma muy dinámica una plataforma muy sencilla de manejarla una plataforma amigable que en sí ofrece las garantías sobre todo para que ustedes se puedan formar y tengan una labor tutorial eficiente es decir que tengan un acompañamiento académico y puedan ustedes desenvolverse en la plataforma y también cuando sean las evaluaciones que tenemos bien mestrales entonces ahí se va a ver reflejado el trabajo que hace semana a semana más las tutorías en sí el examen va a ser un poco más sencillo entonces aprovechemos ahí la parte de metodologías aprovechemos a los tutores como les digo hagan las consultas respectivas que necesiten y aprovechemos sobre todo este acompañamiento académico que tenemos con esta gran plataforma EVA que cada uno de nosotros lo poseemos y tenemos los recursos ¿cómo estudiar dentro de la MAD? como les decía la disciplina que ustedes tienen es el gran diferenciador de los restos estudiantes es importante que ustedes tengan una planificación una planificación de sus trabajos es importante que se puedan fijar horarios tenía justo unas tutorías el día de ayer se me conectaron algunos estudiantes de mi materia modelo de desarrollo de nuevos negocios que es una de las partes de los itinerarios y nos toca acoplarnos porque posiblemente coincidía con el cruce de horarios de otra materia que también es muy importante como es comercio interior entonces conversamos con el otro profesor y la he retomado de 18 a 20 horas entonces esa parte también sería bueno que comuniquen a través de los canales o directamente con la ventilación si tienen algún conveniente de este tipo para que se pueda dar la facilidad y se pueda mover también algunas de las tutorías entonces hay que tener una planificación ese horario háganlo revisen los materiales cada uno de los planes por favor si es importante que ustedes lo revisen semana a semana cuáles son las actividades que tengo de recursos si tengo algún trabajo autónomo de hacer alguna actividad entonces para que ustedes lo puedan revisar y también dentro de ese trabajo busquen un lugar dentro de su casa que tenga las condiciones sobre todo para que ustedes puedan desarrollar de una mejor forma cada uno de los trabajos y así tener sobre todo este gran aprendizaje que ya lo vamos a ver más adelantito con los perfiles y se puedan formar unos profesionales en administración de empresas íntegros y que realmente aporten a la sociedad como ya lo decía Dayanara en cada uno de su discurso y lo vamos a ver en el perfil entonces en esta parte si es importante que ustedes puedan hacer una autovaloración de cada uno de sus de sus componentes yo creo que si ustedes se planifican muy bien con las materias con los horarios con las tutorías al final van a tener un excelente resultado en cada uno de los componentes que estén tomando también dentro de los canales que de comunicación y orientación que tenemos es importante que ustedes los conozcan como les decía tenemos el chat que siempre está ahí de tutoría y consultas ustedes lo pueden utilizar tienen cada uno de los de las materias está link tienen la mensajería que lo pueden hacer a través también del canvas sencillamente van toman la bandeja de entrada y ponen un correo al profesor y el profesor le responde un par de horas máximo creo que 24 horas pero las dudas son aclaradas a través también de chat y por supuesto lo más importante porque también nosotros vemos el accionar de ustedes a través del canvas es que ustedes semana a semana no se pierdan los anuncios que pone el profesor semana a semana nosotros ponemos unos anuncios de los temas que vamos a tratar posiblemente les recordemos incluso donde tiene que conectarse posiblemente también luego de eso lo hagamos y les ponemos cuando ya terminamos la tutoría el link de la grabación entonces es importante que vean el anuncio muchos de los profesores yo hablo de mi experiencia propia ponemos el anuncio y muchos de los estudiantes a veces no se pueden conectar al anuncio no lo pueden ver porque están desde desde un celular también les sé poner por bandeja de entrada entonces también les llegue el mensaje entonces cualquiera de las dos formas lo podemos ver entonces es importante que estos anuncios estos chats y esta mensajería ustedes la puedan realizar a cabalidad entonces ese es el compromiso que tiene la UTPL y sobre todo esta carrera de administración de empresas que ustedes han elegido de acoger de escuchar de apoyar de asesorarlos sobre todo y valorar y formar profesionales íntegros profesionales con perfiles que puedan trabajar o que puedan desempeñarse en varios sectores miren la importancia de la administración de empresas que ya lo vamos a ver en los perfiles más adelante bueno entrando a los perfiles dentro de del perfil profesional uno tenemos lo que es laboral y profesional es decir todas las capacidades y competencias que ustedes que identificamos para formar a la persona a ustedes al estudiante en sí el centro para que sea responsable en funciones y tareas que demanda la profesión de administración de empresas y sobre todo este trabajo en este sentido o sea el perfil profesional de ustedes es el licenciado en administración de empresas que es capaz de comprender los criterios culturales la parte social la parte inclusiva y más aún ahora esta nueva normalidad que se nos ha venido en estos años que es importante porque todo va a cambiar a partir de este contexto del COVID de la crisis sanitaria el impacto social el impacto empresarial el pivoteo de los negocios en las empresas y las nuevas necesidades que surgen en el mercado y ya lo decía Bayonara uno de los campos que ustedes pueden trabajar es emprendimiento desde la parte de innovación entonces es importante que ustedes en sí se vayan aprovechando este tipo de materias que tienen en la malla que les va a ayudar muchísimo a una que posiblemente se vayan por una tesis porque posiblemente materias a ustedes los vayan a impactar o profesores o algún trabajo o algún caso de estudio entonces es importante que ustedes se vayan dando cuenta en el transcurso de la carrera qué es lo que más les gusta qué es lo que más valoran para que se puedan también formar no solo a nivel profesional sino también a nivel personal sobre todo con competencias blandas con espíritu de equipo con la parte de valores humanos que también no dejamos de lado dentro de nuestra titulación que es administración de empresas y un perfil profesional dos donde ustedes tienen una visión bueno global eso es lo que buscamos tener estudiantes que tengan una visión global y más aún nosotros nos debemos a ustedes en todos los centros universitarios de Ecuador y posiblemente en nuestros centros también asociados internacionales como son Madrid como son Roma como son Nueva York entonces lo que queremos generar es un perfil de estudiante con un perfil global un perfil que resuelva problemas un perfil que en escenarios futuros se pueda desenvolver que optimice recursos entonces esto es lo que estamos buscando y qué importante lo que decía Darionara desarrollarse mientras posiblemente ustedes tengan su empresa mientras crece la empresa ustedes se van desarrollando como profesionales es decir harían lo personal y harían lo profesional qué importante también dentro de este perfil hacer la gestión empresarial es decir entender de cómo funciona una empresa es decir la administración de empresas abre puertas porque se trabaja en cualquiera área y los administradores de empresas son muy apetecidos en muchísimo de las ofertas laborales a nivel global y a nivel nacional entonces se puede trabajar en cualquier área se puede emprender se puede innovar sobre todo se puede desarrollar habilidades de liderazgo también es importante que no se olvide de la parte de sostenibilidad que debe tener un administrador de la parte de generar la ganancia económica que son toda la parte de los indicadores económicos o la rentabilidad pero sin descuidar el impacto social que tiene esta profesión es decir el impacto en la comunidad el impacto en las personas el impacto en los usuarios que están haciendo producto y sobre todo la parte medioambiental que es la responsabilidad social empresarial que también ustedes tienen que tenerla en cuenta entonces en sí es una una profesión muy amplia y sobre todo lo más importante que me permite a mí como administrador de empresas es la optimización de recursos es decir a mí me dan unos recursos un grupo de accionistas me confía una empresa me da un montón de recursos dinero tecnología recursos materiales recursos humanos y yo tengo que hacer la mejor administración y el crecimiento de esa empresa entonces pueden emprender pueden ser gerentes pueden ser líderes pueden hacer investigación como decía Yanara desarrollar sin número de competencias y posiblemente todo este estos campos que se les abren sea una oportunidad para poder trabajar miren hasta aquí justo con lo que tenemos que ver con los perfiles las preguntas las vamos a ir luego de de la actividad que le voy a dar el paso a Yanara las vamos a ir retomando vamos a dar respuesta nos gustaría dar a todas hay muchísimas pero vamos a ir tomando algunas adelante Yanara para el taller vamos a hacer lo siguiente estimados estudiantes y aquí quiero una participación activa por parte de ustedes me van a escribir en el chat en el chat académico y les vamos a dar unos cuatro minutos para que puedan contestar a lo siguiente les quiero que ustedes nos redacten de una manera sencilla no muy largo en un párrafo que puede ser tal vez de unas seis líneas nos redacten cuál es el compromiso que ustedes tienen para con la carrera de administración de empresas cuál es su compromiso y cuál es el reto de de ustedes para salir adelante sin ninguna complicación durante estos cuatro años de estudio repito cuál es el compromiso que ustedes tienen en cuanto a su carrera de administración de empresas y cómo ustedes piensan que van a poder lograrlo listo se nos terminó el tiempo tenemos más de 150 comentarios excelente me imagino que en facebook live los compañeros también están participando de este compromiso este compromiso va a quedar aquí grabado para que ustedes en algún momento puedan entrar a facebook live lo abran cuando ya se sientan así con la carrera como que pesa mucho en sus hombros como que les falta un poquito de fuerza pues vengan revisen ese compromiso y vuelvan a retomar esa energía que necesitan para culminar sí lo que vamos a hacer en este momento es que yo les voy a dar paso a tres compañeros para que voluntariamente nos digan cuál es el compromiso y cómo lo van a hacer en nuestra en su preparación académica sí entonces qué les parece lo hacemos de forma voluntaria o lo hago a dedocracia qué me dicen ustedes quién quiere quién quiere comentarnos cuál es el compromiso que tienen buenas noches con todos buenas noches gracias al grupo de docentes y compañeros que están presentes y los que están en el live mi compromiso personalmente es poder llegar a ser un profesional brindar un servicio porque es lo que nosotros vamos a hacer dar un servicio a la comunidad a toda persona que necesite empezar a emprender y necesite alguien que lo administre alguien que le dé ideas un estudio de caso sería tanto en lo que va el comercio personal interno de aquí del país como podría ser el comercio internacional ya que por ejemplo hay agricultura tecnología cosas que se manejan globalmente no solo dentro del país y sería un beneficio tanto para medianos pequeños y grandes empresarios o negocios que desean sobresalir y cómo lo lograré dedicándome esforzándome y en esta oportunidad de estudio que me están brindando mis padres dar lo mejor de mí convirtiéndome en un profesional porque es lo que todos aspiramos llegar a ser para poder ser alguien en la vida y demostrar lo que somos gracias muy bien David muchísimas gracias excelente tiene razón tiene muchísimos ámbitos en los cuales se puede desenvolver y sobre todo dar esa capacidad que tiene muchas gracias no sé a ver a quién más podemos escoger gracias buenas noches con todos la verdad es que yo durante el tiempo que he estado en la universidad me he dado cuenta de que hay muchas hay muchas materias maravillosas por ejemplo como la última que estudiamos el último ciclo que son habilidades gerenciales y me doy cuenta que con tristeza les digo porque mi carrera en la que estoy siguiendo este momento tiene muchas connotaciones en la vida del país nosotros tenemos una realidad que prácticamente somos un alto porcentaje si no exactamente pero si es el 90% de empresas familiares en el país y esto es un bloqueo realmente les digo porque yo vengo trabajando prácticamente 30 años de mi vida esto para mí más que una meta que un reto ya se ha convertido en una ilusión terminar mi carrera pero durante estos 30 años que he vivido yo he visto que el hecho mismo de que hayan empresas familiares bloquean mucho a la superación de las personas porque nosotros estamos estudiando una carrera estamos siendo universitarios y lamentablemente este tema de la empresa familiar debe ser topada por la universidad de una manera diferente enfocarse más a ese sentido de país porque nosotros somos eso hay muchas materias que yo veo que están dirigidas al gran conglomerado universal y la verdad es que gracias a Dios nos toca estudiar y nos toca entender en ese sentido pero nosotros vivimos una realidad diferente una realidad muy muy pequeña en ese sentido y ahí no hay una materia que se enfoque hacia las empresas familiares más que el emprendimiento en sí las empresas familiares ¿por qué? porque en las empresas familiares uno llega con ideas nuevas con innovación y somos bloqueados porque el dueño o sea la persona que está ahí tiene ideas caducas ideas de la famosa idea yo hago así y así usted tiene que seguir lo que yo digo en temas tributarios usted no trabaja para el SDI usted trabaja para mí las ideas de las empresas familiares inclusive no le permiten cuando yo he llegado a muchas empresas ni siquiera existe un programa contable racional existen todavía cuadernos y libros y ustedes dirían ¿dónde están esas empresas todo el tiempo? yo he dado inclusive exámenes ustedes caminan dos pasos y estamos en eso lamentablemente es así la realidad del país es ese por eso es que no progresamos inclusive en el cuestión la factor económico yo sé y bendigo bendigo ganar un salario pequeño pero hay personas que están graduadas a mí me pagan un poco más porque soy tengo mucha experiencia pero yo veo compañeros que son graduados de universidades y están ganando menos que yo y por 50 dólares no están en el básico el trabajo es beneficioso no estamos estamos ahora en crisis generalmente hemos estado en crisis pero la verdad es que nosotros debemos prepararnos más para la realidad que vivimos entonces ese es mi mi aporte y lo que yo quisiera decirle a la universidad y lo están oyendo de una persona con mucha experiencia y con muchos años en donde yo he tenido que pasar la triste realidad de lo que es una empresa familiar a mí me encantaría que el Ecuador tuviera la misma cantidad de empresas familiares que lo tiene Alemania y la forma y cómo lo manejan entonces eso es importante en los puntos claves está la hermana el tío el primo con las mismas ideas del papá de hace más de 30 y 40 años entonces por eso es que llega un muchacho graduado en Harvard o en las mejores universidades del país de afuera internacionalmente y le quiebra la empresa aunque ustedes crean que eso es una cosa irracional pero sucede lo he visto y yo esperaría que la universidad se enfoque hacia allá para que podamos surgir como país excelente Sandra muchísimas gracias su participación en realidad tiene toda la razón si Paul si me permite desayunar Sandra muchas gracias por toda la apreciación realmente para nosotros es es tan interesante su criterio y la experiencia que usted tiene en negocios familiares en su campo que nos ayuda muchísimo y ese es uno de los retos de la universidad nosotros somos una universidad joven que tenemos dentro de nuestra línea estratégica lo que es emprendimiento e innovación y eso es lo que quiere hacer la titulación de empresas la titulación de empresas tiene 20 años sin embargo nosotros estamos empezando bueno ya lo empezamos algunos tiempos a trabajar en lo que son investigaciones en la parte de empresas familiares dentro de un grupo de investigación de la universidad que pertenece a nuestro departamento es más dentro de eso se va a generar un observatorio de pequeña y mediana empresa familiar coincido plenamente con usted lo que tiene que ver ecosistemas de empresas familiares como las de Alemania como las de Japón y tiene que ver mucho más allá también a nivel de Sudamérica porque las pequeñas y medianas empresas familiares son una de las fortines se puede decir así para desarrollar la economía sobre todo en países emergentes entonces ese es el reto que tenemos como universidad ese es el reto que tenemos como titulación de que nuestros profesores a través de la formación que yo les hablaba en las principales universidades del mundo y muy bien que situa Harvard nosotros tenemos la mayoría de nuestros docentes han cursado un montón de estudios tanto de maestría doctoral en las mejores universidades europeas a nivel de América y a nivel de Asia entonces ese es uno de los objetivos que tenemos el transformar esta parte de emprendimiento de innovación el que nuestros profesores tengan nuestros propios recursos y que el profesor pueda grabar su propio recurso que el profesor le pueda entregar a usted un libro de calidad basado en experiencias de Ecuador en experiencias por cada uno de los sectores entonces en eso estamos trabajando y la universidad se compromete a eso y eso sería miren en todo ese taller uno de nuestros compromisos como universidad y sobre todo un compromiso como titulación de mejorar este ecosistema y que se pueda potenciar toda la parte de empresas familiares a nivel de país primero y por qué no aportar a nivel de Latinoamérica y el Caribe nuestro compromiso Sandra con usted y con todos los estudiantes muchas gracias en una resumiendo lo que ustedes acaban de decir la universidad está comprometida en formar agentes de cambio que no le tengan miedo al cambio ni a los cálculos ni perdón ni al riesgo calculado bueno por último por favor si por honor al tiempo me gustaría que sean un poquito más rápidos en su participación ¿qué les parece si lo escuchamos a Santi Marinho? Listo buenas noches con todos mucho gusto bienvenidos también a poder compartir esta linda experiencia bueno de mi parte puedo aprovechar en honor al tiempo también comentar algo que justamente es valioso el tema del cambio la mente de cambio es muy importante personalmente yo estudié otra carrera en el colegio me gradué de una parte tecnológica en electricidad y electrónica pero en el desempeño de mi vida me he ido logrando algunos logros valga la redundancia de poder ir encaminando en el tema de las ventas entonces fui vendedor aprendí la parte técnica luego me hice cargo de un equipo hasta el punto que resumiendo un poco el tema estoy trabajando en este momento como un gerente comercial de una compañía internacional una multinacional entonces yo también trabajé en una empresa familiar también tuve muchos bloqueos como lo decía la compañera hace un momento pero es importante tener esta esta mentalidad de cambio y por ende mi compromiso para con la carrera es el tema de la disciplina manejarse con mucha disciplina que eso es lo que en realidad diferencia también nuestro nuestro desarrollo como país porque si bien es cierto hay países muy muy desarrollados como Alemania Japón como los habían mencionado pero también es el tema de la mentalidad de la gente si nosotros tenemos ese mismo pensamiento de que en nuestra propia mente tenemos un bloqueo en realidad el bloqueo va a estar ahí pienso y considero que hay que cambiar esos paradigmas si la realidad es así pues hay algo que hacer no nos vamos a quedar así así que de mi parte el compromiso es justamente tener mucha disciplina tener una mente muy abierta para poder cambiar en lo que esté dentro de mis manos y lógicamente con el ejemplo que yo he pasado poder superarme y poder ser un profesional que pueda crear estos temas de cambio muchas gracias muchas gracias Santi excelente concuerdan sus comentarios con los comentarios de sus compañeros he estado tratando de leer porque son como les digo ya llegamos casi a los 200 lo que ustedes pretenden o su compromiso es convertirse en los mejores estudiantes pues eso es lo que queremos tener muchos mejores estudiantes de donde poder nosotros también optar para realizar nuestros proyectos de investigación nuestros proyectos de comunitarios que también tenemos de vinculación con la sociedad eso es gratificante también muchos concuerdan en que se van a disciplinar pues eso lo vamos a tener bien presente nosotros como docentes vamos a tener alumnos muy disciplinados en cuanto a ordenar sus horarios de trabajo y sus horarios de estudio estudiar a nivel a nivel de a distancia pues no es sencillo porque prácticamente ustedes autoeducan el profesor tiene más bien un carácter de tutor como ya lo explicó Paula hace un momento nosotros tutoreamos indicamos el camino explicamos bases pero realmente quienes quienes hacen su universidad son ustedes mismos ¿sí? quienes hacen su profesión son ustedes mismos el empeño que le pongan a no solamente lo que el profesor da en la semana o lo que dice la guía didáctica o lo que dice el libro si ustedes aparte de eso leen más ¿sí? ven más videos conversan entre ustedes el aprendizaje entre pares es lo mejor que se puede utilizar para ser un muy excelente profesional escuchar criterios escuchar conocimientos de otras personas que están a nuestro mismo nivel de conocimiento esa es la forma de aprendizaje más efectiva ¿sí? entonces utilicen los chats académicos para hacer eso utilicen los foros para hacer eso nada de copy page nosotros ya no estamos en la era de copiar y pegar estamos en la era de analizar de comprender y sobre todo pues de hacer uso de esa inmensa información que tenemos en el internet ¿sí? ahora sí ya que hemos escuchado estos tres compañeros agradezco muchísimo a los compañeros que levantaron la mano en honor al tiempo no lo podemos hacer vamos a escuchar a nuestra compañera de modalidad a distancia quién es quién quiere dirigirse a ustedes por lo que no puede ingresar a la sala nos ha hecho un video quiere dirigirse a ustedes en cuanto a su experiencia en la carrera ¿sí? por ello voy a compartir soy estudiante de la carrera de administración de empresas este año es mi último ciclo en la universidad ya que este año voy a graduarme voy a obtener mi título en ingeniera en administración de empresas desde el día que soñé estoy soñando con este día desde el primer día que decidí inscribirme en la universidad UTPL siempre cada semestre que pasaba decía ya me falta poco para obtener mi título y ya se está dando yo mi consejo que les quiero dar a ustedes mis queridos compañeros que están iniciando este lindo proceso de aprender de obtener un título de tercer nivel es que nunca se detengan por más que piensen que hay ciertas dificultades en el camino no se detengan sigan sus ideales márquense un objetivo para que ustedes lo alcancen y puedan obtener ese título que tanto anhelan en la universidad realmente he aprendido muchísimo estoy muy agradecida por todas las enseñanzas que he tenido cada ciclo cada materia cada tutor que me ha tocado ha sido bastante aprendizaje y bastante enriquecedor en mi mi ámbito profesional no me queda más de decirle bienvenidos aparte también soy representante de la carrera soy subpresidenta electa de este año 2021 estoy a las órdenes para ayudarlos guiarlos y acompañarlos en este lindo proceso que sé que ustedes se van a enamorar cada vez que van avanzando en los ciclos yo sé que ustedes van a van a van a enamorarse cada ciclo se van a enamorar de su carrera y lo único que les deseo de todo corazón es que cumplan el objetivo que es que se trazaron desde el primer día que decidieron matricularse en esta universidad que tengan una muy buena noche gracias muy bien ahí tuvimos el testimonio de nuestra compañera que como ya les había comentado pues ya está llegando a la recta final de su de su formación todas las cosas buenas ella las tiene para fortalecerlas y las cosas malas las tiene para rectificarlas entonces siempre tengan eso presente que tienen esa oportunidad ¿sí? con eso pues damos por concluida esta esta charla que hemos tenido con ustedes y a continuación pues vamos a dar paso durante unos aproximadamente 10 minutos a las preguntas que ustedes tengan sobre inquietudes acerca de la carrera de administración de empresas ¿sí? para ello estamos Paul Sarango Julio Ríos y mi persona que formamos el equipo de calidad de la de la titulación para darles respuesta a las preguntas pertinentes que ustedes tengan ¿sí? muy buenas noches con todos buenas noches y gracias por esta oportunidad mi pregunta es en el caso de los practicum son 200 horas por cada practicum o es 200 horas en total de los practicum 200 horas es en en cada practicum cada practicum tiene su número de créditos y tenemos los números de créditos más que nada el practicum 2 se enfoca a las prácticas pre profesionales aquí ustedes se ven cumplir aproximadamente con 160 horas los otros practicums como tal el practicum 1 se enfoca a análisis de casos y diagnóstico de la situación empresarial local y el practicum 3 se enfoca al tema de prácticas de servicio comunitario el practicum 2 se puede validar a través de la experiencia profesional que ustedes tienen o que están trabajando ahora en su empresa caso contrario con la universidad se busca algunos convenios con las empresas para que puedan realizar sus practicas pre profesionales no sé Oscar si tiene alguna otra pregunta adicional si por favor en el caso de la titulación y el examen complexivo ¿qué diferencia existe? por ejemplo si yo me quisiera graduar con el trabajo de titulación o si me quiero grabar con el examen complexivo ¿tiene alguna diferencia en la capacidad de la profesión o tiene algún digamoslo así un rango? porque no sé por qué hay esa diferenciación o cuál es ya perfecto en el caso del examen complexivo aquí en el territorio nacional de Ecuador no existe una diferenciación tanto si es que se gradúan con el examen complexivo o se gradúan en trabajo de titulación en realidad las dos opciones son válidas la única diferencia es que si ustedes quieren aspirar a maestrías internacionales en algunos casos les piden por ejemplo el trabajo de titulación que ustedes hicieron en el tercer nivel en la carrera de administración de empresas entonces solo en esos casos habría esta diferenciación como tal Kelly Peñafiel dice buenas noches me gustaría saber cómo sobre el examen de inodidad de inglés ya perfecto la información de inglés nosotros la tenemos aquí en la página web de la UTPL la UTPL ha brindado varias modalidades para que se pueda realizar este examen esta suficiencia como tal ustedes van a encontrar que hay la disposición de academias pueden ustedes realizar a través de pruebas de suficiencia que las realiza mismo la universidad al final este es un requisito de graduación ustedes tienen que obtener el nivel B1 antes de llegar al octavo ciclo para lo cual pueden analizar los diferentes elementos para que ustedes puedan ir revisando cuál se adapta de mejor manera a su requerimiento ustedes pueden rendir el examen en las veces que ustedes consideren porque es en realidad un examen de aptitud como tal para verificar que manejan el nivel de inglés ¿cómo está? muy buenas noches mi pregunta es la siguiente en la carrera de administración en la materia de administración y la materia de humanidad se están cruzando los horarios en la tutoría del día lunes entonces ¿qué podríamos hacer en ese caso? es a las 7 de la noche las 2 y como nos dijeron que si es muy factible que nosotros estemos presentes en las tutorías ¿qué podríamos hacer al respecto si las 2 materias se están cruzando? ya perfecto Lorena en este caso todos los profesores van a grabar los videos de las tutorías y las preguntas que realizan los estudiantes entonces ustedes pueden acceder posteriormente a los videos que ellos van a grabar de hecho ellos todas las semanas tienen que realizar este espacio de explicar los temas importantes de la semana y las preguntas que ustedes tengan entonces ustedes también pueden utilizar ese espacio conectarse en caso de que tengan dudas caso contrario acceder al enlace de la grabación o también realizar sus preguntas a través de la herramienta mensajería de camas es más para que ustedes puedan tener mayor información entonces cuando ustedes tengan dudas se pueden conectar al chat o caso contrario pueden ver el video que se graba Julio te quiero comprometer en una pregunta aquí para todos porque creo que hay alguna duda nos dice Sandra Romo dice por favor siempre he querido saber por qué se cambió ingeniería comercial a licenciatura perfecto este es un tema bastante interesante en realidad gracias Pablo por mencionarlo tenemos una normativa del consejo de educación superior que rige la educación universitaria a nivel nacional ellos en el año 2014 determinaron el cambio de nominación de la carrera de administración de empresas de ingeniería de administración de empresas a licenciatura de administración de empresas este es un cambio obligatorio que se hizo a nivel de todas las universidades del Ecuador ¿por qué existe ese cambio? en realidad es un tema de armonización con el aspecto internacional de la carrera ya que en todos los demás países se tiene el título de licenciatura en administración de empresas de hecho aquí la universidad de San Francisco de Quito siempre ha presentado el título de licenciatura en administración de empresas no se lo considera como ingeniería en el campo internacional entonces este tema es más por un aspecto de armonización de nomenclaturas no es en realidad un cambio en la tal vez en la en el tema de esfuerzo que ustedes tienen que hacer ni es un cambio en el caso de materias que ustedes tienen que aprobar más bien es una adaptación para que se ajuste a la normativa internacional tenemos dos preguntas acerca del inglés nos indican que qué sucede si es que no aprueban el inglés pues lamentablemente no pueden recibirse como administradores de empresas tienen que aprobarlo porque es un requisito ¿sí? y también si es que es parte de la malla el inglés no es una asignatura aparte que no se encuentra en la malla y los créditos que obtienen por ello pues es simplemente la suficiencia de inglés que los hace aptos para poder ser profesionales de peregrado sí también Julito hay una otra pregunta que indica de que exactamente sobre las pruebas bimestrales en qué fecha se dan y sobre todo cuál sería el problema en el caso de que por su trabajo no las puedan rendir ya perfecto nosotros tenemos que las pruebas bimestrales se van a rendir desde el 28 de junio perdón desde el 28 de mayo hasta el 31 de mayo ustedes en caso de que por temas de trabajo no lo puedan rendir se habilita un servicio en donde ustedes modifican o solicitan el cambio de horario de esta jornada entonces ustedes tienen que ir a servicios estudiantiles y en caso de que no puedan asistir en la jornada definida lo pueden solicitar al cambio esto no hay muchos problemas es un servicio que se lo realiza normalmente en su página en el sistema de servicios hay otra pregunta que indica acerca de los prácticos que cómo los harían y si están trabajando cómo les puede afectar miren hace un momento nos conversaba uno de sus compañeros de que él ya está trabajando en niveles directivos de alguna compañía entonces si ustedes ya están laborando en temas de administración es decir son jefes de agencia por ejemplo o son gerentes de una empresa o están desarrollando temas como por ejemplo son los directores de recursos humanos o el director de ventas etcétera si ustedes ya tienen conocimiento y experiencia por ejemplo el practicum 2 se puede validar es decir que ustedes ya no lo cursarían sino que lo validarían para ello tienen que presentar unos formatos en donde ustedes pues realmente validan de que tienen ese conocimiento y esa experticia ¿no? me parece Julito si no estoy mal que el practicum 1 no se puede validar ni tampoco el 3 el practicum 1 no se puede validar porque son proyectos de vinculación con la sociedad entonces ahí sí tendrían que tener conversatorios con sus docentes para que les indiquen cuáles van a ser esos proyectos muchos de ellos por lo regular suelen ser en los mismos trabajos en los que se están desenvolviendo si es que van a la par ¿no? con el tema y si no pues tendrían que ver la manera de cómo se podrían adaptar en los tiempos de no horario laboral de ustedes para que los puedan desarrollar pero son horas que se tienen que definir ¿sí? entonces siempre existe flexibilidad pero también exigencia ya está buenas noches yo tengo dos preguntas bueno la primera es que bueno yo soy del primer ciclo y estoy tengo la materia de habilidades gerenciales estoy en el paralelo 103 con el profesor Luciano Rodríguez y no hay horarios de tutoría no sale horario de tutoría y el profe no ha hecho ningún anuncio y es la única materia que me sale así entonces no sé si es que próximamente va a haber horarios de tutoría en esa materia o de plano no va a haber tutoría claro ahorita tenemos como es la primera semana y se han creado nuevos paralelos hay algunos profesores que todavía no están designados totalmente no están activados los accesos pero ellos ya se van a ubicar un anuncio y les van a igualar con todos los temas que estén pendientes en realidad es por la cantidad de paralelos que se abrieron y docentes de última hora que se tuvieron que asignar o reasignar a otras asignaturas pero ellos ya van a ubicar toda esa información todos los componentes tienen su horario de tutoría mi otra pregunta es sobre el examen de idoneidad de inglés yo ya he revisado la página la de inglés que se encuentra en la página de la universidad y bueno yo deseo rendir el examen de idoneidad y bueno obviamente en la página están todos los pasos de cómo hago para poder como inscribirme para rendir el examen pero los horarios salen todavía del ciclo pasado entonces yo me gustaría saber si es que saben cuándo los horarios de este ciclo para los examen de idoneidad será publicado o si cuando sean publicados yo tengo que seguir revisando la página constantemente para ver cuándo lo suben o si nos van a informar por algún otro medio eso me gustaría saber si en la página mismo existe un calendario que dice modalidad abierta y de distancia ahí se ve desde cuándo se pueden solicitar los servicios me parece que hay tres oportunidades entonces en las fechas en que digan que ya se puede iniciar con el servicio ya van a estar actualizados los horarios correspondientes a esa a esa venta muchísimas gracias listo quería mencionar algo antes de pasar solo para el conocimiento todos los paralelos son diferentes así que no se preocupen por ejemplo si tienen el 102 en administración el 105 en habilidades gerenciales en realidad todos los paralelos son diferentes no es que pertenecen a un solo paralelo entonces no se preocupen por esa parte y también el elemento de que ya se va a ir revisando también la información de todos los docentes porque en algunos tal vez no conocen todavía la información pero ya lo vamos a ir actualizando todo el aspecto de tutorías y la actualización que corresponde no se preocupen por ese aspecto ¿cómo están? buenas noches gracias por por la consulta tenía algunas consultas una es que si entiendo que hay algunas tutorías que son como que voluntarias es un apoyo para el estudiante porque al final es uno es autodidacta aquí pero quisiera saber si es que hay algunas tutorías que sean de carácter obligatorio o necesaria o porque por ejemplo ayer el ingeniero Cuenca muy amablemente que es de un paralelo distinto al que yo pertenezco nos dio en el canal de YouTube a los alumnos de otros paralelos la clase y fue espectacular mientras que la clase del tutor al que he sido asignada se cruza con mi horario de trabajo entonces nunca voy a ir a esas tutorías esa era una pregunta con respecto a si es que hay tutorías obligatorias otra consulta es que este es mi primer ciclo y en esta materia de cultura de humanismo cultura y universidad veo que pertenezco a algún aula cuando uno busca grupos o en personas no veo si es que pertenezco a algún aula entonces no sé si es correcto que uno no tenga un paralelo digámoslo así mi otra pregunta es que veo por ahí que circulan en este chat y me han llegado a correos internos a la bandeja de entrada de algo que le llaman grupos de apoyo de WhatsApp quisiera saber si es que eso es una iniciativa de los estudiantes o si es que pertenece no sé como en la ESPE esa es mi segunda carrera cuando yo estaba en la ESPE en el PREPO los brigadieres eran los chicos que ya se iban a graduar y generalmente era un militar entonces no sé si es una iniciativa de la universidad de que los más grandes nos dan apoyo a los nuevitos o cómo funciona esto y mi cuarta pregunta es yo trabajo todo el tiempo en proyectos yo no sé si el practicum uno podría ser el diagnóstico situacional de todos los proyectos que tengo en mi día a día o sea mi día a día son los business case el flujo el flujo grama el funcional la certificación del proyecto o sea ese es mi día a día no sé si podríamos mitigar eso y obviamente con eso se mitigaría el practicum 2 y el 3 y el 4 me queda claro cómo funciona entonces esas son mis cuatro preguntas por eso me da por preguntar ya la primera pregunta viene relacionada con la naturaleza de los estudios como esta naturaleza de los estudios es a distancia ninguna de las tutorías es obligatoria como tal incluso las actividades que son evaluadas por ejemplo el chat y la videocolaboración que son síncronas también pueden ser reemplazadas por una actividad asíncrona que es un cuestionario o un foro entonces por esa parte no hay tutorías obligatorios ustedes deciden cuándo asistir y si es que no pueden asistir pueden acceder a los videos que los profesores disponibilizan después de la primera semana la segunda pregunta venía relacionada con el tema de los grupos de whatsapp ya los grupos de whatsapp es una iniciativa de los estudiantes en realidad es para crear un espacio para compartir y entre ellos poder conversar sobre algunos temas o algunos elementos en realidad la universidad no tiene como tal esa disposición en algunos casos algunos profesores crean grupos de whatsapp pero específicos de la asignatura y el paralelo que corresponde para poder resolver esas novedades que se presenten por parte de los estudiantes otra pregunta respecto de los paralelos solo tienen que verificarlo porque todos están asociados a un paralelo como tal entonces si es que no conocen cuál es el paralelo no les aparece lo pueden consultar con su docente tutor y él les va a indicar cuál es específicamente el paralelo al cual corresponde todos son diferentes no significa que el paralelo va a ser igual en todas las asignaturas y finalmente por la última pregunta relacionado con el aspecto del practicum 1 son en realidad casos empresariales dependería de cómo sería la metodología que prepara el docente para ese practicum en específico pero lo puede relacionar entonces tiene que analizar cómo el docente presenta el plan docente generalmente se hace en relación a esos aspectos de casos empresariales de algún tema entonces como son proyectos tienen la materia de proyectos yo creo que sí podría ser usado como tema pero tendrían que esperar hasta el practicum 1 para poder especificar qué es lo que van a hacer en ese practicum Julio por aquí tengo una pregunta interesante sobre los requisitos de graduación ya perfecto tenemos como requisitos de graduación ustedes tienen que completar con toda su malla toda su malla acá estamos hablando de que son 15 créditos durante 8 ciclos tienen que acabar con todos los créditos tienen que haber finalizado su unidad de titulación como tal tienen que haber aprobado el nivel de inglés la suficiencia de inglés y tienen que cumplir con todos los elementos por ejemplo de pagos o aspectos necesarios de la universidad o sea que se registre que ya no se tiene ninguna deuda y pueden acceder ya al proceso de graduación daríamos por terminado entonces este nuestra participación en estas jornadas pues esperamos haber saneado las interrogantes que tienen en su mayoría en algunas pues hemos tratado entre Paul Julio y yo de darles respuesta en el chat sin embargo pues cualquier consulta estamos a la orden si ustedes entran a UTPL slash directorio se encuentran ahí todos los nombres de por carreras también se encuentran los nombres de los directores con nuestros correos electrónicos para que ustedes puedan hacer uso de ellos entonces estamos a la orden cualquier circunstancia para salir siempre adelante y con éxito en esta carrera muchas gracias muchas gracias a todos a nivel de la universidad técnica particular de Loja a nombre de la carrera de admisión de empresas quiero agradecerles el tiempo que se han tomado esta noche para poder acompañarnos estos espacios de interacción creo que son muy importantes para poder despejar las dudas y espero que les vaya muy bien en este ciclo ustedes saben que cuentan con nuestro apoyo y les vamos a tratar de brindar el mejor servicio educativo que sea posible muchas gracias a todos y que tengan una excelente noche buenas noches con todos ojo compromiso dijeron disciplina y los compromisos que más persistencia espero verlos por el campus universitario cuando ya pase la pandemia con el birrete ya para que obtengan el grado de licenciados en administración de empleos una buena noche con todos que pasen bien